Ya llegó la hora, Chino. Mi cuerpo quiere bailar, y tú lo sabes. Es el año de la Teletraón para celebrar esta fiesta de solidaridad. Con ustedes, Joy Montana. La Teletraón para celebrar esta fiesta de solidaridad. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por mi izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Pero que lo que te hace igual no tiene caso. Dime qué paso, ¿cuál es todo el caso? Mi hora sí te das la vuelta, si si quieres hablar, me trae. Y mira, pero dime cómo hacer para convencerle a usted. Solo quería hablarle, saludarle, conocerme a mí. Porque no te sigo, que me encanta. Tengo un saludo y tan voluntario porque es tan bien. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por mi izquierda, se la mano a la derecha. Y si yo no le pasa por mi izquierda, me va a dejar. No sé si mis planes no querían enamorarme. Pero yo te vi tan solo, y como yo vine solo, no lo pensé y decidí verte por ti. Y lo que viví, supe que no era para mí vivir. Y a mí me gusta solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común, baby, cuando te vi, vi, vi. Supe que tú eras para mí vivir. Y a mí me gusta solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común, lo sabemos, porque no eres como yo. Te gusta bailar cuando suene el sol, no suene el sol, no es lo que esa vuelta. Y bailando contigo, se pone el peor, no. Lo sabemos, porque no eres como yo. Te gusta bailar cuando suene el sol, no suene el sol. La noche se duele, bailando contigo, suponeme loco yo Salí pa' la calle sin rumbo, me acaba mi plan, enamorame de ti Pero no perdones, se ven, no entraste a mi mundo Y no sabes de ti, baby, no sé cómo puede que metiste en mi cabeza Pero finalmente te encontraste a mi princesa La que sabe nominarme cuando me besa Y me encanta con un cambio de cosuntos porque yo tenía como yo Te gusta bailar cuando se vende, no se vende, no se vende, no La noche se baile, bailando contigo, suponeme loco yo No sé por qué te veo como yo Te gusta bailar cuando se vende, no se vende, no se vende, no La noche se baile, bailando contigo, suponeme loco yo ¿Cómo sucedió? No sé Si mis planes no tendría enamorarme No sé por qué le voy a decir, no se vende, no se vende, no se vende ¡Fuerte aplauso para Joey Montana! 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 ¡Todo bien! Joey Montana de la Teletón 2018 Un fuerte aplauso para él y muchos artistas también Vendrán a acompañarlos Oye Joey, de repente la gente ha seguido tu carrera artística Pero tú te graduaste, eres titulado como fisioterapeuta ¿Qué tan importante tú que conoces el tema académico? ¿Qué tan importante la rehabilitación en esos casos cuando hay una discapacidad? Bueno, antes que nada quiero saludar a todo el Perú en sus casas Arrancamos la fiesta, arrancamos el movimiento Esa es esta Teletón Al haber estudiado fisioterapia te conecta mucho Y te hace más sensible a todo lo que pasa Todo lo que necesita la rehabilitación de un niño Para que sea más independiente Y que se pueda reinsertar a la sociedad Hablando de todos los planos Y de verdad creo que todo lo que son estos centros Y este apoyo que le da la gente Permite que esos niños tengan un sueño Que ese papá tenga el sueño de que su hijo sea más independiente Así que de verdad cada vez que yo lo puedo hacer Yo estoy en cada Teletón Estuve en tres el año que pasó Y este año pienso también estar en varios Teletones Porque de verdad creo que es la manera de nosotros Apoyar un poquito con el talento a países que te apoyan tanto Y de retribuir y de agradecer todas las cosas buenas que nos da la vida Totalmente Joey, tú tienes muchos admiradores en Perú Por favor, te pido que les mandes un mensaje Y que les pidas Y que les digas lo importante que es colaborar con esta causa Con la Teletón, con el Hospital San Juan de Dios Por favor, Joey Bueno, estamos en esta cámara allá Voy para allá Mi gente, tú que estás en casa Tú que estás descansando Quizás estás llegando del trabajo Quiero decirte que este es el momento Para que tú apoyes a tu gente Perú es tuyo Todos esos niños Imagínate que la situación a veces se pone difícil Y tú tienes a tus niños quizás sanos Y imagínate a esa madre que tiene un niño con discapacidad Que quiere sacarlo adelante Necesita ese apoyo para que estos centros sigan creciendo Se sigan abasteciendo de aparatos, de instrumentos De capacitación, de más personas Así que yo creo que este es el momento de que hagas algo Para que Dios te lo multiplique Y estoy seguro que lo va a hacer Y si yo que soy panameño Y estoy aquí en Perú haciéndolo Yo creo que tú que estás ahí en tu casa Y eres peruano No tienes ni que salir de ahí Y mandas el mensaje Yo sé que hay un montón de maneras De apoyar así que tienes que hacerlo ya ¡Muchas formas! ¡Muchas formas! ¡Muchas formas! Y la fiesta continúa algo Música, más música que yo Claro que sí Yo te he visto bailando Increíble lo tuyo Yo y tu música Lo pone a bailar Tema Rosas o espinas ¿Qué le gusta a usted? Rosas A mí las espinas ¿Así? ¡Sí! ¡Joey Montana En la Teletón! Y hasta cuando yo voy a esperarte Y hasta cuando tú vas a arreglarte Hasta cuando tú Hasta cuando Hasta cuando tú Dice ¡Ay, si tu son Puedes el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!